Hoy nos vamos a salir un poquito de la tónica del canal, ya sabéis que de vez en cuando me gusta dedicarle espacio a algún tema que considero que es importante y que necesita ser mencionado, que necesita un poco de voz. Hoy quiero hablar un poquito del acoso, quiero hablar un poquito del bullying, yo os explicaré los motivos por los que quiero hablar de esto en este vídeo y demás, pero considero que es importante y que hay que darle bastante voz, bastante más voz de la que se le da. Hay que intentar proponer soluciones y hay que intentar encontrar remedios a todo esto, aunque todo pasa por dos factores que os explicaré a lo largo de este vídeo. En fin, os pongo en cuestión de por qué hago este vídeo y qué es lo que quiero decir con él. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo para hablar de un tema totalmente off topic del canal. Normalmente, como ya sabéis, aquí hablamos de videojuegos, pero muy de vez en cuando, sabéis que nos salimos un poquito del guión para hablar de otros temas que también son importantes, muy muy de vez en cuando, ya sabéis que esto pasa a lo mejor una vez al año, que tampoco es que sea muy común, pero pasa, ¿no? Y hoy quiero hablar de un tema que considero que es bastante jodido y del que no se habla lo suficiente y del que no se ponen medidas suficientes para solventar. Algo como el acoso, el bullying y todo este tipo de prácticas totalmente abusivas hacia un individuo o grupo de individuos, ¿no? Incluso acoso selectivo, ¿no? Hacia cierto tipo de grupos menores, sociales y demás, ¿no? En fin, un tema, como digo, bastante turbio, un tema que no es de plato de buen gusto, pero que hay que tratar y demás. Es un tema del que conozco bastante, no por cuestiones personales, no porque a mí me haya tocado, aunque sí que lo he podido ver de cerca. Quiero decir, ahora os contaré un poquito anécdotas y un poquito mi experiencia con el bullying y demás, sino porque, como muchos de vosotros sabréis, yo estudié educación y durante la carrera, pues obviamente el tema del bullying siempre ha sido un tema recurrente, aunque deciros que siempre es un tema en debate. Quiero decir, no es un tema del cual exista una solución, exista un dogma sobre cómo aplicar una solución a este problema, ¿no? Y desgraciadamente es un tema que seguirá en debate durante muchos, muchos años, porque las formas de actuación para evitar este tipo de prácticas por parte de, en este caso, en los centros escolares, ¿no? Por parte de alumnos, pues es jodidamente difícil y complicado, porque estamos hablando de menores, estamos hablando de cuestiones muy difíciles de tratar, en las que meterse de por medio conlleva unos riesgos, y hay que saber cómo actuar, hay que saber cómo indicar, y sobre todo, como digo, son dos factores, ¿no? Al final los que determinan si esto tiene una solución o no, y la solución básicamente pasa por la educación, pasa por la educación, pero no la educación en el colegio, que también, sino la educación en casa. Eso yo creo que es lo primordial para evitar este tipo de prácticas y este tipo de praxis, pero bueno, eso por supuesto, la colaboración entre centros escolares y chavales y niños y profesores, pues tiene que ser algo que cohesione muy bien y no suele ser siempre así, desgraciadamente, a veces en casa se trabaja por un lado y otras veces en el colegio, bueno, en la mayoría de los casos en casa se trabaja por un lado y en el colegio por otro, ¿no? Y eso hace que sea muy complicado tratar un problema si las indicaciones son completamente distintas, ¿no? En fin, un tema que además lo voy a centrar un poco también en la escuela, porque quiero hablar un poco de lo que es el bullying como tal, y dirigirme a todas esas personas que o lo han sufrido o lo están sufriendo, sobre todo a los segundos, ¿no? A las personas que lo están sufriendo. Si eres una de esas personas, estás sufriendo bullying y consideras que no puedes soportarlo más, pues obviamente a eso viene un poquito este vídeo, ¿no? Intentar ayudar, intentar soltar un poquito de lastre de esa carga que llevas y intentar buscar una solución, intentar aportar algo, ¿no? Igual tampoco te sirve de mucho, tampoco te ayuda lo que yo te pueda decir, pero bueno, primero me gustaría contaros una pequeña anécdota, que yo creo que esta es primordial, porque cuando estaba en la carrera tuve, bueno, pude dar varias charlas sobre acoso escolar, sobre acoso en general, no necesariamente escolar, que como digo vamos a extrapolar un poquito el tema al acoso en general, porque el acoso sigue estando muy presente fuera de la vida escolar, sigue estando presente en los entornos laborales, sigue estando presente en las redes sociales más que nunca, de hecho, y de hecho el ciberacoso es uno de los principales problemas actuales de la sociedad y todo tipo de entornos. Al final el acoso no se queda en los centros escolares, desgraciadamente va más allá, entonces si está en todos los lados de la sociedad, ¿cómo vamos a evitar que entren nuestros centros escolares, no? Eso para empezar. Pero como digo, mientras estaba en la carrera y tal, pude dar varias charlas acerca del bullying, acerca del acoso y demás, y ahí me acuerdo de una anécdota en una ponencia que hice, en la que, claro, todo el mundo se queda pillado, porque si yo ahora mismo os pregunto a vosotros, que lo estáis viendo, esto a imaginaros en una sala, si yo os pregunto a vosotros cuántos de vosotros habéis hecho bullying, probablemente ninguno levante la mano, ninguno diga, yo he hecho bullying, alguno habrá, y en ese caso me cago en tu vida, pero alguno habrá, ¿no? Pero a excepción de aquel que ha ejecutado el bullying activamente y que todos han visto cómo ha agredido verbal o físicamente a otra persona, a otro chaval, a otro compañero, aparte de eso, la pregunta es, ¿habéis hecho bullying alguna vez? Y claro, nadie levantaría la mano, porque dicen, no, yo nunca he pegado a nadie en el colegio, o yo nunca me he metido con alguien de forma exhaustiva y continua con una persona en el colegio, ¿verdad? O en el instituto, o donde sea, incluso en la universidad, vete tú a saber, hay un poco de todo. Y si os digo que, seguramente, sí habéis hecho bullying a una persona sin saberlo, muy inconscientemente, probablemente, y no sería vuestra intención en la mayoría de los casos, pero sí, habéis hecho bullying a una persona, y esta es la realidad, porque hay muchas formas de bullying. Cuando se habla de bullying, cuando se habla de acoso, normalmente, siempre vamos directamente al tema de, mira, es que le ha pegado un collejón, o es que le ha pegado un puñetazo, o es que le ha pillado en el pasillo y le ha pegado una patada, o es que le ha dicho X cosa, o es que se ha metido con su familia, es que se... lo que sea. Hablamos de eso, ¿no? Pero hay muchos otros tipos de bullying. Está el bullying por ostracismo, absolutamente, es una de las peores cosas que hay. Toda esa gente, que por lo que sea, está completamente desmarcada del resto del grupo de la clase, y está completamente aislada, está sola. Eso también es un tipo de bullying. Eso también es un tipo de acoso. Acoso por ostracismo, ¿no? Abandonar a una persona que esté sola, completamente sola, no querer integrarla, no hacer nada por integrar a esa persona que está sola, eso es bullying también. Y eso es bullying. Y luego está el bullying pasivo, porque esto también existe. Ver el bullying, y este es el principal problema, y es el motivo por el que estoy haciendo este vídeo, que os preguntaréis por qué lo estoy haciendo, ahora os lo comentaré, ¿vale? Porque hay una cuestión, hay una pequeña historia, y por eso lo estoy haciendo. Ver acoso, ver cómo acosan a un compañero. Ya sé que cuando estás en la adolescencia, o eres un chaval, o eres incluso un niño, todavía es muy complicado. O sea, estás viendo cómo un chaval se mete con otro y no sabes qué hacer. Y yo eso lo entiendo, porque eres un chaval, eres un niño, estás creciendo, todavía no sabes cómo actuar. Quiero contaros muchas anécdotas en este vídeo, pero quiero dejar una cosa muy clara. Verlo y no hacer nada también es formar parte del bullying. Y ese es el principal problema del bullying. Lo que hay que hacer es no callarse nunca y actuar siempre. Tanto si eres la víctima principal, como si eres simplemente un espectador pasivo de lo que está sucediendo, de ese suceso. En ese momento hay que actuar. No te puedes quedar callado. No te digo que directamente, y jamás será la respuesta, vayas a contestar de las mismas formas, ya sean físicas o verbales, al agresor en cuestión. Nunca. Nunca. Pero para eso tienes un colegio que va a poner a tus medios todas las medidas necesarias. Pero se tiene que saber. Los que están al cargo de ese centro escolar lo tienen que saber. Los padres de la persona que está siendo acosada lo tienen que saber. Porque es la única forma de actuar. Y que haya una coordinación entre la casa y la escuela. Esa es la forma de actuar. Y sinceramente, si estás presenciando, si es uno de tus casos, vas al instituto y estás presenciando este tipo de casos, actúa. Actúa. No dejéis que la persona sea capaz de hacer lo que quiera con otra persona y que todos se queden en corro mirando como si no pasase nada. No. Actuad. Porque sois muchos más. Parece una tontería, pero sois muchos más. Con que dos, tres, cuatro, cinco personas levanten la voz, todos los demás se van a levantar. No hay que callarse nunca. No hay que permitir que este tipo de gente, que este tipo de actitudes, porque al final tampoco podemos encasillar a esta gente en un solo... Esta persona solo es un acosador o solo es un maltratador o solo es un no. Serán muchas otras cosas y algo le habrá llevado a actuar de esa forma. No, pero, obviamente, actuar en grupo da mucha fuerza. Y actuar en grupo frente a ese tipo de actitudes es una solución. No callarse. Y ser un espectador pasivo, hacedme caso, es lo peor que podéis hacer. Lo peor. Porque estáis permitiendo que esa persona sea acosada por ese abusón. Lo estáis permitiendo. Sois vosotros los que lo estáis permitiendo. Entonces, en ese momento es cuando tenéis que actuar. No tenéis que pasar ni media. No tenéis que permitir que pase una vez. Y, ojito, hay muchas formas de acoso, como digo. No es simplemente que llegar y ver explícitamente como una persona agrede a otra físicamente. Hay muchas otras formas en las que se puede hacer bullying a una persona. Un acoso continuo a base de improperios verbales, de insultos, de faltas de respeto y de comentarios, pues como digo, vejatorios hacia la persona en sí de forma continua y siempre entre risas. Y, ojo, si le hacen un comentario a este tipo a una persona y te ríes, a ella sí que sí has hecho bullying. Pero del bueno, además. Entonces, tenlo en cuenta, ¿vale? Tenlo en cuenta porque hacer bullying no es simplemente lo que se comenta por ahí muchas veces. No, es que han pegado a no sé quién. Sí, eso por supuesto es bullying y yo creo que el peor de todos. Pero hay muchas otras formas de formar parte de ese acoso selectivo, ¿no? Y yo creo que hay que intentar, dentro de la medida, de verdad, si estás viendo esto y eres un chaval de instituto, estás en el instituto y esto pasa en tu centro, esto pasa en tu clase, pon medidas. Tengas 16 años y consideres que te van a decir que eres un chivato por decirse a la profesora, al profesor, al jefe de estudios, al director o a quien sea. Estarás haciendo las cosas bien. Hazme caso. Y a la larga, cuando hayas crecido y tengas 20, 25 o 30 años, te acordarás de aquel momento y dirás, hice bien. Hice bien. Es terrible, ¿no? Ese tipo de prácticas, desgraciadamente, cuesta mucho eliminarlas. Y como digo, yo quiero contaros aquí un par de experiencias y deciros primero el porqué de estoy haciendo esto. El porqué de estoy haciendo esto es porque, lo primero, es un tema que siempre me ha inquietado mucho. Siempre ha sido un tema, como ya digo, lo he tratado incluso en varias ocasiones en la universidad y demás. Es un tema que siempre, pues como digo, me ha llamado la atención, pero en el sentido de qué rabia, de qué impotencia, de cómo podemos luchar a erradicar este tipo de cosas. Siempre, quiero decir, desde siempre, no desde la universidad. Entonces, en la universidad, por supuesto, pues también. Hice varios trabajos en psicología y demás hablando de estos temas y todos estos rollos, enfocándome en el tema del bullying, del acoso y demás. Y es muy triste porque cuando el acoso no se erradica en las escuelas, pasa que eso luego se traspapela y pasa afuera de las escuelas. Y aquel que ha sido un acosador, probablemente, durante su absoluta adolescencia, desde los 12 hasta los 17 años aproximadamente, si se le ha permitido y se le ha dejado y si se le han reído las gracias durante todo ese tiempo por hacer ese tipo de cosas, ¿creéis que cuando esa persona salga del instituto va a dejar de ser así? Quizá, obviamente, socialmente, no se comporte así siendo adulto. Porque no se lo van a permitir, porque una persona adulta ve ese tipo de comportamientos y no se lo va a permitir. Pero cuando esté a solas con otras personas, igual su comportamiento es completamente distinto. Entonces, de ahí nace también otro tipo de comportamientos y otro tipo de cuestiones que son complicadas de tratar y que, obviamente, como digo, todo repercute en la educación. Todo se solventa en un punto, que es la educación. Pero, claro, es una educación que tiene que ser cooperativa, tiene que ser constante y tiene que ser coherente entre dos medios, como son la escuela y el hogar. Entonces, eso es complicado de tratar, pero la única forma de erradicarlo es desde el principio. Se puede castigar, ojo, pero para erradicarlo, que no castigarlo, para erradicarlo, la única herramienta es la educación. Y eso tiene que quedar muy claro. Y claro, de eso no es que vayamos precisamente sobrados, como entenderéis. Precisamente de la educación vamos muy cortitos. Bueno, ¿por qué os estoy contando todo este rollo y por qué? Bueno, hace unos días recibí un correo de una persona, no voy a decir nada, ni nombres ni leches, que efectivamente es adolescente y está sufriendo este tipo de cositas. Está sufriendo este tipo de prácticas y no es la primera vez que me pasa. Quiero decir, esto me ha pasado varias veces. A veces, pues yo qué sé, han recurrido por algún motivo. La gente me ha escrito en varias ocasiones para hablarme de este tema, de que les ha pasado este tipo de cosas, le están pasando, lo están viviendo. Claro, yo intento ayudar dentro de la medida. Yo al final no soy nadie y lo único que puedo hacer es contestar ese correo. Al final, quien tiene que poner medidas es obviamente el entorno. Y por eso estoy haciendo este vídeo, porque considero que igual, haciendo este vídeo, es la forma de responder a todas esas personas que, por ejemplo, o me han escrito y ya he contestado, o en otra ocasión habrían planteado escribir a alguien en busca de soluciones, en busca de ayuda. Yo quiero contaros una pequeña anécdota para que veáis que merece mucho la pena, quizá aunque veáis que no y aunque parece que es arriesgado, decir, para, estate quieto o no hagas eso, a la persona que esté ejecutando este tipo de prácticas, aunque parezca que es una mierda, quiero contaros una pequeña anécdota. Y es que cuando yo estaba en el instituto, bueno, en el colegio y en el instituto, desde Parvulitos hasta que terminamos el instituto, yo iba a clase con una persona, no daré nombres, ¿vale? Con una persona, pues que, digamos que era corpulenta, ¿vale? Esta persona era corpulenta, entonces pues ya os podéis imaginar los típicos chascarrillos y demás. Y no es que, quiero decir, hubiese un acoso súper mega selectivo y demás, algún chascarrillo random, pero ya era suficiente, ¿no? Pero cuando entramos en el instituto, aquí es donde todos de verdad se empiezan a enturbiar y es donde empiezan a aparecer los malotes del instituto, los repetidores y demás, y empiezan este tipo de comentarios, ¿no? Y claro, los comentarios vejatorios hacia esta persona no paraban de sucederse una y otra vez, y aunque no hubiese una agresión física, esos comentarios estaban ahí, y eso afecta más a un chaval que ya sabe que tiene problemas, ¿no? Entonces, suficiente con saber que tienes problemas, que te crees que se mira y no sabe que tiene un problema. Pues claro que lo sabe, ¿no? Necesita que haya cuatro imbéciles diciéndole ese tipo de problemas a la cara, ¿no? Y diciéndole, jaja, no sé qué, y bueno, y comentarios de todo tipo, ¿no? Ya me entendéis a qué me refiero. Bien, yo era bastante amigo de esa persona, bastante amigo, me llevaba bastante bien con él, y siempre que sucedía este tipo de cosas, me solía meter por medio. Me solía meter por medio porque no me hacía ni puta gracia. No porque fuese mi amigo, porque no me hacía ni puta gracia, y punto. O sea, a mí que se metiesen con una persona, no lo sé. Quizá yo es que soy más empático en otros campos, en otros menos, ya os lo digo, porque hay campos en los que yo empatía cero, pero yo qué sé, en esto por lo que sea, pues lo siento, pero no me hacía ni puta gracia. Así que yo siempre que se podía, pues me metía de por medio. Siempre que estaba ahí y lo veía, me metía de por medio. ¿Qué coño estáis haciendo? Imaginaos también a un Dan con el pelo largo, con las pulseras de pinchos y todo esto, es otra historia, ¿no? Pero, claro, eso, yo por mi parte también podéis imaginaros, con el pelo largo, pulseras de pinchos en el instituto, que exige viata, que exige no sé qué, comentarios pero machistas de todo tipo, que si pareces una mujer, que si no sé qué, eso lo he vivido también toda mi vida. Ir por la calle, que te quiten gruchos, no sé qué. O sea, quiero decir que estoy familiarizado en cierta medida con el tema del acoso, pero sobre todo quiero centrarme en esto que os estaba contando, ¿no? Bueno, al fin, recuerdo que aquella persona repitió, nos sacamos, nuestras vidas se acabaron separando y hace unos años, como ya sabéis, yo trabajaba en un cine. Y trabajando en un cine, vino a la barra, que yo trabajaba en la barra, esa misma persona. Claro, al principio me costó reconocerle, porque habían pasado 15 años aproximadamente, bueno, no, 14, 13 años aproximadamente, sí, 13 años podía que hubiesen pasado desde que no veía a esa persona, unos 13 años aproximadamente. Y claro, pues le atendí como un cliente normal y recuerdo que llegó y me pidió lo que me pidió y me quedé así mirando y le dije, coño, dije su nombre. Y me reconoció al instante, me dijo, ostras, tal. Y estuvimos hablando, pues, un minutillo, pues lo que se puede en el trabajo, tampoco me iba a caquear, que por mí encantado, pero no se podía. Y nada, estuvimos hablando un minutillo y demás y le pasé mi número para quedar a tomar alguna cerveza y este tipo de cosas, ¿no? Y cuando estuvimos hablando por WhatsApp, me dijo algo que yo no me esperaba para nada, porque yo no pensaba que hubiese sido así, pero que me, de alguna forma, pues me hizo ver que esto merecía la pena, ¿no? Que no ser un gilipollas a veces merece la pena. Y me dijo que agradecía mucho cómo me había comportado con él en el instituto, porque había sido un apoyo fundamental para él. Y quiero decir, no era de mis mejores amigos, ni estaba todo el día con él, era una persona con la que me llevaba bien, era colega y ya está. Pero que una persona que simplemente era colega y ya está, me dijese eso, dije, hostia. Claro, te pones a recordar un poco el pasado y dices, claro, ahora lo ves con la perspectiva de un adulto, con la perspectiva de tu experiencia, de tus vivencias, de una carrera en educación y demás, y te das cuenta. Te das cuenta de lo que quizá en aquel momento no te dabas cuenta. Y a eso me refiero, precisamente. Por eso os estoy contando esta historia, porque a lo mejor estáis en esa situación. Tenéis 14 años, ahora mismo, 15 años, 16 años, y estáis viendo este tipo de praxis, este tipo de cositas, y no le dais esa importancia. Bueno, pues que sepáis que la tiene. Que sepáis que la tiene. Y para la persona a la que ayudéis, la tendrá también, y más de lo que pensáis. Entonces, a eso viene. No dejéis nunca, si veis acoso de cualquier tipo, y ya me da igual, ya me salgo del tema de la escuela, ¿vale? La única forma de pararlo, que no erradicarlo, pararlo, es hablar. No callarse, no estar callado. En el momento que te callas, tanto si eres la víctima, como si eres una persona que es espectador pasivo de estas prácticas, el abuso no ha ganado. Entonces, la única forma de vencerlo es hablar. Es no callarse. Es no callarse. Y hazme caso, que cuando uno se levanta, se levantan todos. Porque si te parece mal a ti y en tu cabeza, tú lo estás viendo y estás pensando, eso no está bien. Créeme que todos los de tu alrededor lo están pensando también. Y cuando tú hables, otro hablará. Y luego otro, y otro. Y haréis una cadena para que esto se pare. Es la única forma de pararlo. De pararlo, que no de erradicarlo. Lo repito una vez más. Erradicarlo, eso recae en la educación. Y hacerme caso, es imposible. Porque al final la violencia acaba siendo intrínseca del ser humano, desgraciadamente. Y deciros una cosa, aquellas personas que recurren a la violencia física es porque se han quedado sin palabras y sin argumentos. Y aquellos que recurren, efectivamente, a la violencia verbal es por el mismo motivo. Porque se han quedado sin qué decir y sin qué argumentar. Así que, gente, no permitáis nunca que ese tipo de cosas pasen. Lo veáis donde lo veáis. Quiero decir, esto va enfocado al tema que va enfocado. Que creo que es el importante y el lugar donde realmente esto no tendría que pasar nunca. Quiero decir que los adultos nos metamos en estas mierdas. Ok, es nuestro problema. Somos imbéciles. Y es lo que hay, ¿vale? Pero que esto no debería pasar nunca en un centro escolar, en un centro educativo. Nunca. Nunca. Y desgraciadamente pasa muchísimo. Yo, cada vez que veo un vídeo este tipo de cosas, ya sabéis que se cuelgan muchas veces en Twitter, de que han grabado a un chaval abusando de otro o dándole una paliza o una patada, ese tipo de cosas, a mí se me revuelve todo por dentro. Y no puedo. No puedo. Entonces, es un tema jodido, es un tema de puta mierda. Y creo que lo único que puedo yo aportar aquí pues es un poquito pues esa experiencia que tengo y daros un poquito esos consejos y hablaros un poquito de lo que considero que es el bullying como tal. Pero que quede muy claro, que no se permita nunca el acoso en ningún medio a nadie. A nadie. Sin excepción. Ya está. Gente, espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo espero que haya servido a la gente que, bueno, sé que el público que me ve por lo general tiene más de 35 años, entonces, os estaré hablando a gente con hijos ya. Entonces, quizás os esté hablando en otra situación en la que no sois vosotros y no es directamente vuestro hijo. La situación es bastante más complicada como padre o madre ver esa situación de lejos y la impotencia de no poder hacer nada. Pero hay que actuar, hay que moverse y hablar con el centro y es el centro quien tiene que actuar y poner medidas. Hay una cosa que sí que quiero añadir aquí y es que, desgraciadamente, y esto me lo podéis confirmar si hay alguien aquí que sea padre o madre y haya vivido la experiencia, al final, sobre el que recae el peso, sobre la persona que recae el peso del abuso es sobre la propia víctima. O sea, muchas veces para solucionar las cosas en lugar de parar a los abusones, en lugar de parar a los responsables de todo esto, de alguna forma, expulsándoles a ellos, la solución acaba por pasar, por cambiar de colegio a la víctima. Y claro, tú imagínate el panorama encima de que te hacen el puto día imposible, que te hacen la puta vida imposible porque es la realidad, te hacen la vida imposible, es que no tendrán ganas, no imagino cómo debe ser no querer sencillamente ni ir al instituto ni ir al colegio precisamente porque para ti eso es una tortura, tanto psicológica como física, pero sobre todo psicológica. Y que encima seas tú el rarito que se tiene que cambiar de colegio. Y esto, lo creáis o no, es lo más habitual. Esto es lo más habitual. Muchas veces los centros no saben cómo actuar, desgraciadamente. Los padres del responsable de estas cosas no toman ninguna medida porque deben ser gentuza, que ya te digo, deben ser una gentuza que flipas y es lo que suele pasar, desgraciadamente, es el chaval, la víctima, la que tiene que irse del colegio, la que los padres la acaban cambiando precisamente para evitar ese acoso. Y creedme, hay muchos casos en los que esto sucede y se vuelve a repetir ese acoso en otro centro escolar. Desgraciadamente, ¿no? Porque al final dejas a esa persona que la haces sentir culpable y la haces sentir como que él tiene la culpa de lo que está sucediendo. Y esto es un error. Es un error que te cagas. Entonces, bueno, como padres y madres imagino que esto es complicado. Si os ha pasado a vosotros, a vosotras, pues ya os digo que esto es una puta mierda y la única solución pasa por hablar con el centro y que el centro ponga medidas. Hablar con el AMPA, con el centro y con las demás asociaciones que os puedan ayudar relativas a la educación y ya está. Y si no, hay que esperar generaciones y generaciones a que la gente aprenda a ser educada y a que la gente aprenda a no ser pues eso, una hija de... Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Gente, de verdad, espero que os haya ayudado tanto a los que estáis en el instituto como a los que sois padres que este vídeo haya servido para algo y nada. Tema que considero primordial en la sociedad, primordial, de verdad. Al final, el futuro de toda la sociedad es lo que está en la escuela y lo que se refleja ahí es el futuro de ese mismo país. Así que creo que es importantísimo hablar de estos temas. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.